Gracias a ello, vamos, venga, hasta luego Vale, Jim, vamos a petar tus copias, que son muy pesadas Buah, quien es esa, estoy... ¿Cómo puede ser si estoy en el escudo? A ver What, que me has dado en la bandera o qué Muy buenas, yo soy Efigie y aquí os dejo mi cuarta partida competitiva de la división 6 de la temporada 2 de Paladins En oro 5 con Galactic Zone 13 Vamos con Ash, Galava con Inara Ellos están con Baric, con Lian, con Jin, con Kinesa y con Seris Nosotros tenemos a Willow, a Ayo, a Inara, a Ash y a Zin Ellos van con un tanque solo, con Lian dorada y Jin 122 Ok, Seris, level 5, vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos, vamos Vamos allá, vamos a elegir escopeta pesada Porque entre el sniper y la Lian, así les puedo dar de lejos Preparador, Resonancia, Alcance Mortal, Vira Firme, Lian cuando quieras Yomi, Amor de Madre, Vínculo Vital Eminencia, Eminencia, Sepillo Vamos a elegir rejuvenecer Que Ayo nos cure y vamos para allá Venga, venga, a por ellos Venga, venga A ver, wow, snipazo Baric y Jin por aquí Copia afuera Vale, Seris Van con doble heal Seris dead Ahora vamos a darle aquí al Baric un poquito Gracias a Ayo Vamos Venga, hasta luego Vale, Jin Vamos a petar tus copias Que son muy pesadas Buah, quien esa Estoy ¿Cómo puede ser si estoy en el escudo? A ver ¿Qué hemos dado en la bandera o qué? ¿Está el zorrito capturando? ¿Qué está capturando? ¿Qué? ¿Invisible el zorrito? No lo veo Ahí está Llego, llego, llego Empujamos, vamos Vamos A ver Vamos Uh, qué buena Qué buena la, Willow Cómo la ha pegado ahí a la Quinesa Vamos Fuera copias Vamos Albarix Bien Fuera copias Fuera copias Aquí se me revienta Solo pego copias yo ahora Vamos, Quinesa No me rayes con la ulti No Estaba muy vendida ahí Muy vendida la Ash Vamos a elegir Y luego elegiremos No, me maten No Tengo racha Eso es lo de las copias De Jin Porque hay más copias que Vamos Wow, 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 wow Vamos a elegir topadoras Del tironcillo Y vamos para allá Llegamos Llegamos Vamos Vamos Bien Vamos, 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 vamos El Barix fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Adiós Vamos allá Vamos allá Quien hay por aquí ¿Dónde está? Vamos Le pego Uno más Uno más Vamos, bien, 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 bien Series no sé dónde se ha ido Pero vamos a quitar Oh, oh Gracias 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 Ayo Gracias Ayo Gracias Ayo Forturamos Ojo Barix Con los pies rápidos Hay que matar a Series Procure Series no Te seas buena healer Series no Vamos Muy buena, muy buena, Willon Sí, sí, sí Ese es el problema Aunque está capturando este hombre aquí A ver Vamos a bailar Dale, pueden ahí Pueden ahí, pueden ahí Un más Otro más ¿Dónde vas? Venga, vamos, vamos, vamos La sniper aquí no ves Aquí no ves Aquí no ves Fuera Uh Uh, henna, uh Vamos Easy, easy, easy Tú puedes, échatela Está muerta Muy bien Mátala Muy bien, muy bien Muy bien Vale Bájate el caballito Vale Uh Vamos Wow A ver, tirar como ha pegado, ¿no? Desde su casa Yo, yo, empujo, empujo Yo, empujo Si quieres, si quieres ver La quinielas Cuando llega el zorrito Adelanta un poquito Bueno ¿Qué has visto? Bueno, vamos Las dos A por ellas A por ellos A por ellos No, 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 no ¿Qué es eso? Uy, me he ido para el lado Con esta, tenemos que ir, no Tenemos que ir Me fui para el lado Seguros ya me morí, no Uy, esto me ha puesto Vale, vale Qué pena ¿Qué? ¿Llegamos o qué? Yo creo que está muy difícil ahora Está muy difícil ahora No No, 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 no No, no ¿Quién ha ido esa torreta? Dios mío Tenía muy poca vida Eh, quiniela De allí está Haciendo mucho daño Porque está Sumbir posicionada ¡Llegamos! Yo haría una racha de seis Y no sé Uy, lo puede subir ahí Pero Pero Ya está Tirando un poquito Quiniela Ah, no Apagala Vamos Vamos Forallín Ay, forallín Forallín Todo el mundo Vamos Vale, sí lo puxamos Sí lo puxamos Sí lo puxamos Vamos No, no te tires eso ahora Vamos ¿Otra ulti? Madre mía Vamos, vamos, vamos Vamos Esta mujer De verdad ¿Cómo le estás? Me quedaba parado ahí Va, 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 va Va, va, va Aquí aguantamos 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 A ver si la encontramos. Vale, quitamos esto. Wow. Varix, por aquí. Copias, fuera. Varix, fuera. Tien al toque. Tien al toquísimo, eh. Le pego a Serix para que no cure aquí al Varix. Bah, eso no llega. Serix, pesadilla. Déjalo en paz, tía. ¡Ay, la Serix! ¿Puedes dejar de curar, por favor? ¡No! ¡Qué pesada la quinesa, tío! Maldita sniper. A ver. Vamos a ver. Me está haciendo daño. ¡Ay, la esta mujer! Estamos al 93. Intentamos capturar un poco, molestar. LOL. Me has puesto la pared en el momento menos indicado. Pero, ¿de dónde me están haciendo daño? ¡Vamos! ¡Qué pesadilla, tío! ¡No hay cura! ¡No hay heal! ¡Ok! ¡Ok! Top play y win. De la Willow. Es homopista ahora mismo. Nice, nice, nice. Ahí está. Se ha visto clarísimo. Willow, Willow. ¡Pum, pum! Ahí estamos. Serix. Salvegui. Bolecillo. Uy, no se hagan vaso de Apequil, pero... ¡Qué falso! Ha rebotado fuera y luego estaba adentro. Nice. 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 Vamos a ver los stats. Vamos a ver los statations. Ahí estamos. Mejor primera línea. Hemos matado a 3. Hemos muerto 8 veces. Hemos seguido a win 7 kills. 205 de tiempo objetivo. 36.000 de daño. Y 8.000 de protección de daño. ¡La próxima partida! ¡Suscríbete al canal!